11 de la 12, 11, 11 con 12, muy bien, muy bien, son las 5 de la mañana con 12 minutos en realidad, en México, 11, 12, exacto. Bueno, aquí está Monserrat, que ya es un clásico de olímpicos, de mundiales en Televisa Deportes, yo le dijeron, mira, mijita, aquí te va la inteligencia, un chorro, la belleza, un chorro, la calidad humana, toda, pero ¿sabes qué? No te vamos a dar miedo, no tienes miedo de nada, esto que vamos a presentar. Dicen que el miedo es tu peor enemigo. Pues sí, pero hay de miedos a miedo. Pero bueno, tú te pasas, la verdad. Yo me paso a veces. No sé invitar, luego les gusta la adrenalina. Eso que vamos a ver es de dobles de cine. Pero te voy a decir, es en el único país en el que existe alineación, al mismo tiempo que acrobacia él. No, bueno, pero era lo mismo. No, nada más por, ay, me voy a subir a la vida. Oye, a ver, digo, la gente no sabe exactamente qué vamos a ver, nada más una pregunta antes de esto, ¿lo puede hacer cualquier persona? Pues que tenga suficientes cojones. Sí, hay un lugar aquí que sí, que sí, exacto, sí. Pensé que no se va a preguntar si es que... Sí, sí, pues, si quieren ir, lo pueden intentar. ¿Lo vemos y luego nos lo platican? Mándale, vamos a verlo y así les platico la experiencia, porque sí, se ve más leve de lo que es tú. De verdad, te lo juro. Scotiabank trae para ti a Monserrat. Estamos en Gloucestershire, Inglaterra, a dos horas en coche de Londres, en una base aérea de la Primera Guerra Mundial. Y ahora aquí está el único equipo en el mundo de pilotos que hace formación aérea y wingwalking, al mismo tiempo. Es un equipo de cuatro pilotos y cuatro wingwalkers, son cuatro chavas que caminan en las alas de los aviones, lo siguen practicando este deporte que empezó hace años, en 1918, un piloto que se llamaba Omar Locklear, que un día entrenando para la guerra se le descompuso un motor, se subió sobre el ala para arreglar esa falla técnica y ahí es en donde empezó todo. Luego vio que ganaba más dinero haciendo acrobacias y se dedicó a hacer esto. Se murió a los dos años de estarlo practicando, sigue siendo muy peligroso, pero dicen que aquí, dicen, dicen que aquí es el lugar más seguro para hacerlo. Y pues me van a dejar intentarlo. Dicen que no hay deporte más extremo que este, o sea que ya me puse el traje, me lo prestaron. Dicen que es como, que la sensación es de la montaña rusa más fuerte de mí. ¡Ah! ¡Qué nervio! Él es mi piloto, él es Martin, vuela desde que tenía 19 años, tiene mucha experiencia. ¡You'll absolutely love it! ¡I guarantee! Que lo voy a amar, que me lo garantiza que me va a encantar. Voy a ir amarrada. Dice que estoy muy alta, entonces que no me pueden poner de cabeza para hacer más piruetas. Menos mal, tío. No crepo. Entonces voy a parar. ¡Pues vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.